¿Qué es el triunfo fundamental? Gracias a eso me dio a mí Justamente eso, cuán importante es, que se empiezan a entender entre los delanteros Y que bueno, cuando no es Sebastián se das vos Sí, sí, acá lo lógico es que los delanteros hagan gol Pero cualquiera que lo haga, creo que tenemos que llegar todos al gol Y creo que sumamos mucha gente en ataque y eso es muy importante Hoy fue el partido que más gente vino a alentarlos Me imagino que eso también habrá agregado un condimento especial Sí, la verdad que sí, ya la entra en calor, viendo a la gente Es otra motivación y bueno, ya la agradecemos La Tense sigue a cuatro puntos, quedan seis en juego ¿Cómo se encaran estos seis puntos que quedan? Como dije recién, seguir trabajando con mucha humildad Y bueno, el objetivo era sacar los nueve puntos Y bueno, ya logramos tres, ahora vamos por otro set Se viene Santelmo, que ya está descendido, pero que viene de complicar a Atlanta Sí, acá son todos difíciles, cualquiera que pueda ganar cualquiera Se demostró en el campeonato Bueno, vamos a tener que ir con dientes apretados Y trabajar duro a la semana para ver cómo ganarle a Santelmo Muchas gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias